¡Felicidades, X-Men! Los Hombres X En esta ocasión, Los Hombres XX Porque han cumplido 20 años Como pasa el tiempo Realmente Recuerdo cuando Tuve la oportunidad de ir a ver La película hace 20 años Atrás Y no solamente salir bastante complacido Sino Sorprenderme De entrada ya con la primera escena Que tiene lugar en un campo de concentración Y dice ¡Wow! ¿Qué está pasando? Empezó un poco dark Esta película Que hasta ese momento Iba a estar siguiendo los cánones De una cinta de superhéroe Que Más allá de las grandes películas Que hemos tenido Antes del año 2000 Evidentemente En su mayoría Se encauzaban por cosas un poco más Livianas O más juveniles En rasgos generales Vamos a decir Y ya de entrada Quería proponer algo Un poco más serio Más adulto Con temas políticos De discriminación Y un montón de paralelismo Que se puede hacer Con la historia Que evidentemente Venía Del cómic Creado por Stan Lee Y Jack Kirby Que Al día de hoy Más de uno Que se enloquece Con esto De lo políticamente correcto Y todo eso Lo acusaría A Stan Lee De Social Justice Warrior Directamente Porque Evidentemente Quería estar Tocando temas sociales Y quería estar Haciendo una denuncia Del odio La discriminación Poco tiempo después Creó Crearon El cómic De Black Panther Así que evidentemente No es Simplemente casualidad Durante este tiempo También hay que mencionar Pocos años después El estreno De Blade Y después El estreno De la primera película De Spider-Man De Sam Raimi Como un poco La trinidad De películas Que impulsaron Lo que es La época dorada Que hemos estado Viviendo en los últimos años De esta categoría Así que Más allá de hacer Una retrocrítica Que al final Lo pensé La gente Del club Los productores Leí la posibilidad De votar Y no terminó saliendo Entre una de las De las elegidas Así que Van a ser Otras retrocríticas Que van a estar llegando Muy pronto Pero me parecía Importante compartir Con ustedes Lo que es Una apreciación Por una cinta Que fue clave Para todo lo que estamos Viviendo Y disfrutando A posteriori Yo creo que por un lado Influenció Tanto Las películas de DC Que hemos tenido después Todo lo que tiene que ver Por ejemplo Con Batman y Superman Estas protestas En las calles Ese ángulo político De cómo vamos a lidiar Con esta persona Este ser súper poderoso Y esta cosa un poco más Adulta Oscura Si se quiere Ya está Un poco Las semillas de eso Germinándose En esta película En lo que tiene que ver Con estas aventuras De equipo Que exploran Diferentes dinámicas Y relaciones Entre ellos Y que tiene Su lado Un poco más No necesariamente Juvenil Pero también Colorido Más comic booky Que iba a estar Llegando también Principalmente Del universo Cinematográfico De Marvel Recordemos que Cain Feige Estuvo trabajando En esta película Cuando estaba Siendo Asistente De la esposa De Richard Donner Que había sido Una de las De las productoras Entonces Tiene que ver Realmente Con todo lo que Vino después Hablando De Algunas Curiosidades Algunos datos Alrededor De todo esto O cosas que Yo por lo menos No tenía Tan presente En el Libreto Varias Personas importantes De Hollywood Estuvieron Tirando Ideas Para que se Estuvieran Desarrollando Entre ellos Christopher McQuarrie Que principalmente Es conocido Por lo que Ha hecho Como director Con la franquicia De Misión Imposible Y también Joe Swedon Joe Swedon Estaba tirando Por todos lados Y evidentemente Iba a estar Esperando Varios años Para que pudiera Saltar directamente Al mundo De los Superhéroes También Que Michael Jackson Era un mega fanático Y quería Hacer el profesor X ¿Se imaginan a Michael Jackson Haciendo De Xavier Realmente Hubiese sido Algo Diferente Hubiese sido Algo Diferente También Que Russell Crowe Y Viggo Mortensen No quisieron Interpretar Este personaje De Wolverine Que es un poco Curioso Porque este mismo Año Russell Crowe Saltó Se potencializó A la fama Con Gladiador Y yo recuerdo Ir a ver Gladiador Y un par de meses Después Ir a ver X-Men Así que No estaba Para ese Australiano Estaba para Este otro Australiano Que es uno De los mejores Casting En la historia Del cine General Y de las Películas De cómic En particular Y que al principio La gente Mucha gente No estaba Muy de acuerdo Dijeron Ok Este tipo Que sale De este Musical Oklahoma Mide dos metros Flacucho Australiano Va a ser De Lo es No Wolverine Como lo conozcan De Logan Que supuestamente Es un Es un oso Robusto De Canadá Y evidentemente Fue un gran Descubrimiento Vamos a decir De Brian Singer Que le terminó Dando la oportunidad A Hugh Jackman Y después Lo que tiene que ver Con el casting En general Patrick Stewart Ian McKellen A Hillary Berry Funky Jensen James Marsden Anna Paquin A Rebecca Romming Stamos Ahora solamente De Rebecca Romming Evidentemente Excelente Y ya con eso Ya tenían bastante Solucionado Vamos a decir El gran problema Para después Simplemente sumar Historias Y personajes Para estar haciendo Una franquicia Que si no me equivoco En total Hay ¿Cuántas películas hay? 13 de los hombres X Y contamos Absolutamente Todo lo que se hizo Dentro de la casa Fox Bansinger Evidentemente Con las dos primeras Películas Hizo algo Fantástico Venía de su Éxito Como Director Un poco más Independiente De dramas The Usual Suspects Abpupil Con Ian McKellen También Después Perdió un poco El rumbo No pudo Sostener Digo Evidentemente Un éxito rotundo X-Men The So Future Past Tal vez Mi película favorita En general De los hombres X Pero No dejó un buen sabor De boca del todo Con X-Men Apocalypse Brian Singer Evidentemente El día de hoy Un poco Cancelado Si uno Dedica Cierto tiempo A informarse Porque Creo que tiene sentido Brian Singer Muy talentoso Pero Por cosas Muy cuestionables Que ha hecho Con gente muy joven En lo que tiene que ver Con la parte sexual Y que ha sido denunciado Y si uno Lee un poco al respecto Es Bastante terrible Hablando de Ad Pupil Con el muchachito Protagonista De esa película También Que después Terminó Falleciendo A una muy temprana edad Realmente Es bastante fuerte Y después En los últimos años Con lo que hemos escuchado Brian Singer Que Iba a dirigir una película De repente Se iba Desaparecía el set Y tenía que estar El director de fotografía O el director de segunda unidad Terminando de hacer las películas Porque Tipo Living la vida loca ¿No? Entonces Un poco lamentable Vamos a decir Todo eso Y un poquito lamentable Que también Esta gran saga Se vaya un poco Por la puerta de atrás Vamos a decir Con Principalmente Dark Phoenix ¿No? En la parte de la crítica En la parte del box office Bastante Bastante pobre Y supuestamente New Mutant Sería el punto final Aunque Ya está un poco más Desconectado De lo que es Esta columna Vertebral Así que Muchachos X-Men 20 años Gracias por todo Gracias por influenciar Esta época dorada De las películas De cómics Y déjenme saber Ustedes En los comentarios Que recuerdos Tienen de esta película Y Si es una de sus películas Favoritas De los X-Men En general Si es una De las favoritas De Esta categoría De películas de cómics Así que Ahí Los estoy leyendo Proximo Tema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!